Por dos décadas, esta imagen de la Virgen ha formado parte del conocido barrio de La Villita en Chicago. Y todo gracias a una promesa que hizo el artista Héctor González. Oficialmente era una promesa, porque cuando yo estaba pasando esos momentos, en aquel entonces mi novia tenía cáncer y ella murió de cáncer. El día antes de que ella muriera, le hice una promesa a la Virgen en ese momento. Yo dije, que si me podría dar la fuerza necesaria para pasar ese momento y ayudar a mi novia para que sobreviviera, para que yo sobreviviera a todas esas situaciones, entonces yo haría algo para atraer a la gente más cerca a la Virgen, a ella. Al ver cómo el mural se deterioraba, el artista conocido como Disrock One decidió revivirla y así regresarle un poco de color a su comunidad. La gente necesita ver algo positivo de los años pasados que han sido un poco negativos en esta área. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que ha sufrido, mucha gente que murió y no. So, ahora yo quiero decirle a la comunidad que este ya es el espacio para mover adelante. De blanco y negro a colores vibrantes, este mural de la Virgen Morena cobra nueva vida para continuar inspirando a los fieles de Chicago. Muchas veces no vamos ni a la iglesia, ¿ok? No vamos ni a la iglesia, allá para qué. Pero al pasar por aquí, puedes decirme, si no ves a más de la mayoría, hacer la señal. Para mí, como te digo, bendito Dios que al pasar nos sentimos bien. El muralista nunca se imaginó el impacto positivo que causaría en los residentes plasmar una obra de arte tan personal. Todo lo que ha pasado con este mural para mí ha sido muy importantísimo y me ha movido mi vida en una dirección muy bonita también. Desde Chicago, Lili Fragoso. Hoy día, Noticias Telemundo.